Historias y leyendas paranormales Hablaremos de la rebelión en el cielo Como desde siempre Satanás fue un ser soberbio Su belleza fue especial entre los querubines Queriendo igualar al poder de Dios Fue expulsado del paraíso con toda y su rebelión Dios mandó a Cristo para el perdón de los pecados Desde entonces es una guerra de fe A un Dios perdonando la desobediencia de Adán y Eva Mandó a sacrificar a su hijo único, Cristo Para que la humanidad tenga perdón y salvación Algunos teólogos dicen que el diablo tiene el tiempo como tal Hasta el 2050 tendrá para deshacer la humanidad Lucha constante entre el bien y el mal Así que tendrás que decidir en qué lado estar Y el tiempo se acaba y esta rebelión terminará Evidencias del más allá verás en este canal Entre videos, fotos e investigaciones Tenemos el tiempo contado El que mora en el abrigo del Altísimo Dios lo protegerá Y San Miguel Arcángel sigue en esa lucha de fe Comandando los ejércitos de la luz Siempre tendrá la victoria Así que te pregunto ¿Tú de qué lado estás?